Dice, Illa aceptó a la Tramacoldo como proveedores de sanidad tras depositar una garantía de 57.228 euros. ¿Se acuerdan lo que decía Illa que directamente no habían contratado con ellos? Seguimos, dice, el correo electrónico y el informe de la UCO que les dicen a Illa, Sanidad contrató a la empresa de la Tramacoldo. O sea, pero vamos a seguir porque, lógicamente, la Tramacoldo no estaría completa si no estuviera Marlaska. Dice, Marlaska niega el chivetazo a la Tramacoldo. No hubo ninguna ilegalidad. Vamos a escucharlo. Usted debe ser de los pocos españoles a los que el Partido Socialista no ha llamado a declarar en la Comisión de Investigación en el Congreso. Por algo será. Algo temerán sus compañeros de partido. Porque, mire, motivos hay para ello. Les voy a dar algunos. La contratación, precisamente, de su ministerio con la Trama. La recolocación de un guardia civil detenido en la Embajada de Venezuela. El chivatazo a Coldo. Usted todavía no ha aclarado esta cuestión. Y le diré, respecto a sus acusaciones, el resto de acusaciones, que si chivatazos, que si no sé qué. Digo, miren, ese era otro momento de la historia y otros ministros del Interior. Ministros del Interior actualmente encausados. Deje de bulos y de falsedades. Muchas gracias. Pregúntate las veces que quiera. Yo le contestaré lo mismo en todas las ocasiones. Las contrataciones fueron correctas. No ha habido ninguna ilegalidad, a diferencia de lo que ocurría con otros ministerios del Interior, aquellos dirigidos por el Partido Popular. Pero también le diré una cosa. Hay que tener cuajo. Hay que tener cuajo en su partido de ponerle a usted a preguntarme a mí al respecto. Al día de hoy no le voy a acusar, válgame Dios, a usted de nada. Pero hay algunas cuestiones que se plantean en ese sentido. Porque ustedes, de adquisiciones, también todos conocemos. Y de sus entornos familiares también todos conocemos cuáles son los resultados de esas adquisiciones. Pues si bien que hay que tener cuajo, señor Marlaska, hay que tener cuajo. Después de decir que Delsi Rodríguez no pisó suelo Schengel, hay que tener cuajo. Y además, decir que todos los guardias civiles, por cierto, el comandante de la Guardia Civil que estaba ahí con Coldo, con Ábalos y con Aldama en espacio Schengel, con Delsi Rodríguez, luego la recompensó a usted con una embajada que ahora está imputado. Hay que tener cuajo. Y hay que tener cuajo de decir que hizo las contrataciones como Dios manda cuando contrató con la trama Coldo. Hay que tener cuajo, pero un cuajo así de grande, señor Marlaska. Es increíble, de verdad, ver a un ministro de un país mintiendo en sede parlamentaria como si no pasara nada. Cuando él, no solo es que lo supiera, sino que ha sido cómplice de a las personas que están ahí sabiendo que han estado ahí, como bien ha explicado Jesús Ángel, le ha metido en una embajada a uno, pero así al dedazo. Yo recuerdo a un general de la Guardia Civil, un coronel de la Guardia Civil, pero el de los Cobos, lo que ha tenido con él. En fin, todo lo que este señor toca, todo, es porquería y mierda. O sea, de verdad, es que la clase política de este país es un auténtico desastre. Es un auténtico desastre. Yo no creo que toda la clase política sea como Marlaska. No, no es que, vamos a ver, no es que sea como Marlaska. Marlaska ya es, Marlaska, vamos a ver, Jesús Ángel, Marlaska es el extremo de todo esto. Pero es que te recuerdo que en ese ministerio, por debajo de Marlaska, para conseguir contrataciones, hay un montón de gente por debajo y hay un montón de gente paralela, desde direcciones generales hasta... Porque es que esto, cuando se habla del ministro, es la punta del iceberg. Entonces, toda la clase política representada por el PSOE... Está claro que no vamos a aplicar la estructura del Ministerio Interior. Pero yo creo que como Marlaska no hay políticos, muy pocos. Evidentemente Marlaska, junto con el otro señorito, el jefe de la trama, era en el top gama, Habrá políticos en todos los partidos mil veces mejor que él. Me estoy acordando de la Chiqui Montero, que también me parece la quinta esencia de la moralidad. Pues por eso, cuando yo le estoy diciendo a Jesús Ángel, que es que esta clase política es una vergüenza. Es una vergüenza y además lo que tenemos que hacer, los españoles, es rebelarnos contra esto ya de una vez. Yo lo que quería, yo sobre todo de Illa, vamos a ver, Illa es un personaje que no se sabe cómo llegó, a dónde llegó y ya es evidente porque está implicado. Muy rápido, que nos queda muy poco de tiempo. Pero a mí lo que más me duele y lo que no le perdono a este señor es que siendo como era ministro de Sanidad y haciendo que todos los españoles fueran a vacunarse, a ponerse... Perdón, a ponerse medicamentos que eran experimentales, él haya decidido no ponérselo. Eso es imperdonable y yo de verdad desde aquí que haya mentido y que haya inducido a cantidad de españoles a probar medicamentos experimentales que lo eran y que sin embargo él no haya querido ponérselo. Eso es de una inmoralidad tal que es como vender lo que sea y tú no tomarlo porque sabes que es muy malo y dárselo a los demás. No, no, es que Illa es eso también. Entonces cuando una persona tiene una falta de ética tan brutal, yo animo a todos los españoles que han tenido problemas con los medicamentos experimentales que por favor se pongan en contacto con organizaciones que están intentando... Ahora no estamos hablando de ese tema. Sí, pero es que ese tema es brutal y ha salido ahora. Ya, pero es que estamos en una red social que nos puede censurar. Claro, que estamos en... Ya, pero yo no estoy diciendo gracias a las vacunas. Pero está contando lo que ha contado un ministro de España en directo en la COPE cuando ese señor, el gobierno de ese señor, ha publicado una foto suya poniéndose una vacuna. Pero si me parece muy bien. Nosotros estamos... Pero es que me parece bien. Es reflejar lo que ha dicho el ministro de España. O es que esa red social va a censurar a un ministro de este país. Bienvenidos a todos. Vale, vale. Pues entonces ya sabemos todos de qué hablamos. A todos los racionales. Ya sabemos todos de qué hablamos y sabemos... Pidiendo las antivacunas. Dí que sí, Alicia. Bueno, hablamos de Marlaska. Volvemos a Marlaska. Es verdad. Qué cuajo tiene el señor Bendodo. De verdad. Que está imputado y que están siguiendo esas compras de mascarillas. ¿Se ha imputado Bendodo? Lo están investigando. Lo están investigando. Lo están investigando por las compras de mascarillas. No se ha imputado más. Apréndetelo. A que lo ponen en el informe PISA. Mira, a una cosa que diga. Estoy convencido. Apréndetelo. Lo ponen en el informe que me lo aprenda. Que me aprenda el informe PISA. Mira, lo acaba de decir el señor Marlaska. Vale, vale. Alusión a un ministro, Jorge. Por favor, que alguien de producción le ponga ahí lo que es el informe PISA. Le logra. Mira, pone. Mira, te lo voy a deletrear. Te lo voy a deletrear. P-I-S-A y pones al lado Villarejo. PISA, informe PISA. Mira, de verdad, léetelo. Es que era un ciro. Qué lástima que venía nada más. Pero que el informe PISA mide el conocimiento de los alumnos españoles. Que no tiene nada que ver. Que no te enteras ni del nodo. Que no te enteras de nada. P-I-S-A, Villarejo, señor. Madre mía. Mira, que te lo pides. Madre mía, que no saben ni lo que es el informe PISA. ¿Dónde están los últimos 10 años? A ver si te lo ponen ahí, lo ves en la pantallita chata. A ver si saben lo que es el informe PISA. Le ha salido una cosa de la ultraderecha. Chata, me acabas de llamar chata. Chata, me acabas de llamar chata. Me acabas de llamar chata. Chata, hombre. Mira. Eso es ser ultraderechista. Sí. Viva. Del Real Madrid. Me gustan los toros, las mujeres. Soy bisexual. Y el vino. Lo tengo todo. Y el vino. Y el vino. Ha dicho usted que es bisexual. Si cumples con el patrón. Si cumples con el patrón. Me gustan las mujeres. Si cumples con el patrón. Yo ya no sé qué más decirte. Ya sé qué decirte. Que sí, hombre, que sí. Sí, que voy a ver el informe PISA. Que te lo leas. Que te lo leas. Que te lo leas. Que parece que no has estado en este país. Madre mía, madre mía. A ver si ponen lo que es el informe PISA. Y el ministro hacía alusión justamente a Jorge Fernández Díaz a espiar a la oposición y a espiar a aquellos grupos que no le eran afines. Y, hombre, esto encaja con... ¿Usted qué opina de que Illa haya contratado con la otra Marcoldo? Sí. Porque se estará investigando. El señor Illa ha dicho... Eso no está investigado. Eso está demostrado. Ya, el señor Illa ha dicho que no y que no se ha contratado y tendrá que investigar. Ya, pero los contratos están ahí. Ya, pero los fondos... ¿Pero qué opina? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal o regular? Pero vamos a ver, lo tendrán que investigar. Y si en ese momento cumplían con la información, con los pliegos que pedían desde las diferentes administraciones, y si en ese momento no había ninguna sospecha... O sea, que le parece bien. Yo no estoy diciendo que me parece bien. Yo le pregunto. ¿Le parece bien o le parece mal? Pero es que esa no es la pregunta. Es que en ese momento... No, en la pregunta la estoy haciendo. Pero le estoy diciendo, si en ese momento las administraciones que piden una serie de requisitos, también piden un dinero para poder entrar en ese concurso, cumplen con los concursos, con ese pliego, con la información económica que les piden para poder concursar, y si en ese momento no hay ninguna denuncia de ningún organismo sobre esa empresa, si es veraz o no... O sea, usted lo ve correcto. En ese momento, en esos días, pues sería correcto. En esos días es correcto y en esto, no va a ser en esos días correcto y ahora no. Hombre, cuando aparece otra información que no es correcta, pues no nos parece correcto. Pero si en ese momento no había ninguna investigación policial, ni había informes al respecto de que esas empresas no eran sospechosas de nada... Me parece correcto que contraten con empresas que tenían unos sobrecostes brutales, con una empresa que no tenían nada que ver con el mundo de las bancarillas... La única que tiene sobrecostes se pagó en Madrid con cuatro veces más. Por ejemplo, me parece correcto que contraten con una empresa de alcópolis. No me parece correcto que se paguen con sobrecostes en Madrid. Vamos a ver, una persona que defienda al PSOE le parece correcto que los diputados del PSOE se vayan de putas. Que los socialistas... A una persona que defienda al PSOE en este país, obviamente le parece bien que con los fondos públicos, que es dinero de... No se sabe nadie, según ellos, se los repartan entre ellos y los roben. Le parece bien que se vayan de putas, le parece bien que tomen drogas, le parece bien que los socialistas... Que los indulten... A una persona que defiende al PSOE le gusta, es que es obvio... Entonces, ¿qué tenemos que dialogar? Pues nada, porque nosotros opinamos que esas cosas no están bien. Y ellos opinan que esas cosas no están bien. Están bien las cosas en mascarillas que se compran en un velero. La gente normal opinamos que esas cosas están mal cuando las hace todo el mundo. Uno del PSOE opina que está bien las cosas del PSOE y que el resto del mundo lo hace y está mal. Y que si alguien dice que lo ha hecho el PSOE es un facha. Eso. Eso.